¡Ahí vino Koki! ¡Ahí vino Koki! ¡Qué mona! Ah, aquí, aquí, sentételo. Ah, bueno. Ah, quería saludarte, entonces estoy haciendo sentar. ¡Sentéme bien, Carlos! Me encanta, ya no voy a hacer hipó. ¿Cancarlo? Lo ves. Manda 21. Ahí está. ¿Nuevamente está? ¿Viste a tu hijo? Una producción... Nacho Viale. La Mona Jiménez and Banda 21. S.R.L. Cordovation. ¡Almorzando con Mirta Alegra! ¡Detiné! ¡Bravo! 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 Bueno, 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 bueno. No hace falta que me chupé tanto las medias, querida. Por favor. Está bien. Por favor, por favor, chicos. Falta Gigi. ¿Qué pasa? Bueno, yo le doy, le doy, le doy. Chicos, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están vaciando la radio de a poco? Porque no viene Gigi. Sí. Juvenal ya se fue. Sí. La Wargon está... Después, la Wargon está perdida. ¿Qué le pasó? La Wargon dijo, no llego. Y usted se va a dos y medio porque obviamente que tiene que cumplir con Nico Vázquez antes que con este programa. No, 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 no. Chicos, se están vaciando la radio. Esto cierra a fin de año, ¿no? ¡No! Esto cierra. Chiqui, yo creo que usted tiene más floja, ¿no? Es la mano dura que tenía los noventas. Sí, sí, ahí estaba, ahí estaba con Carlitos Rottenberg. Sí, ¿se acuerda? Sí, sí. Qué época, Chiqui, ¿eh? Qué época es esa. Igual la tenía así como parra. ¡Ting, ting, 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 ting! La tenía. Bien que ganaba Carlitos Rottenberg en esa época conmigo. Bien que ganaba. Ganaba buena plata, ¿no? Yo le he dado de comer a mucha gente, chicos, ¿eh? Ay, Chiqui. Y ahora usted come... ¿Qué está comiendo, Chiqui? Lo que es un doctor cornillo. Ahora come muertos. Antes le daba de comer a unos cuantos muertos. Qué cierto. De eso me nutro. ¡Ay! Qué gratos que son algunos famosos, chicos. ¡Bienazo! Que estuvo en la mesaza de este fin de semana Mercedes Ninsi. Sí. Sí. Bueno, recién me pasó la cuenta de lo que gastó en peluquería. ¡No! ¡Fortuna! Pero no era gratis lo que le habían hecho porque la verdad que es un revuelto. Matamos el hambre acá en Buenos Aires. Qué cosa. No, eso no. Debería haber un metrobús que mande esa gente de vuelta al lugar donde nació. ¡No, Chiqui! Esa melena, por favor. Ay, por favor, Chiqui. Qué cosa, chicos. Por mí ese cap... Es cierto. Es cierto. Mucha gente. ¡Ah! Por favor, presente a la invitada. Cómo no. De lujo, oye. Invitada de lujo en la mesa de Mirta Legrán. Cordobesa. Cantante. Bella. Actriz. Actriz. Le dicta, le dicta. Movelo. Movelo. Empresaria. ¡Ah, bueno! ¡Fa la mierda! Empresaria. Rubia. 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 Está cansada ya. ¡Cocky Ramírez! ¡Bravo! 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 ¡Qué sasa! ¡Bienvenida, Coqui! ¡Ay! ¿Hace cuánto que no nos veíamos? ¡Qué pedazo de mesa, Mirta! ¡Ja, ja, ja! Sí, pero, perdón, ¿quién es Coqui? ¡Yo! ¿No? Acá va a ver. Soy yo la Coqui. ¡No, por favor! La Coqui soy yo. ¿No? ¿Quién es? Hace rato hablé con todo, chique. ¿Ese parece una rioja? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Reco! ¡Qué fácil es! ¿Qué pasa vos? ¡Entonces, yo cagada de mi hambre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aca como gratis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estamos en la post page de Ariel Taricó! ¡Estamos acá en vivo y en directo! ¡En vivo! No sé por qué Mirka se reía cuando me presentaban como actriz, empresaria Me sorprende, me sorprende ¿Cuántos fanáticos que tiene? ¿Cuántos fanáticos que tiene? A ver, en Twitter, ¿cuántos fanáticos tiene? Mira acá, acá Isabel dice saludos desde Ushuaia Pini dice, jaja ¿Se puso una peluca rubia? No, es mi pelo natural Por favor Es mi pelo natural, Pini, este besito ¿Cuántos fanáticos que tiene usted, Coqui? Un palito, un millón doscientos ¡Son montos! Sí, un montón tiene Coqui Esto lo hizo con honestidad O sea, si el millón va a la trastienda estamos listos ¿Cuánto se presenta en la trastienda? El 21 de octubre, viernes Mesita, traguito y musiquita Ah, qué lindo, qué bello Es un show más íntimo ¿Va a cantarte más romántico? En la serie voy a cantar, por eso es Coqui íntimo Vayan preparados porque si nos organizamos Me hicimos ¡Ah, la quiero! ¡Era, la rueda! Sí, porque estuvo haciendo confesiones íntimas muy fuertes A esta hora se puede hablar Sí, se puede Total, no nos escucha a nadie No nos escucha a nadie, chicos Porque estuvo haciendo confesiones íntimas ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Le gusta la pulsera? Para los que nos están viendo en vivo Mirá la pulsera Es una pulsera erecta Es una pulsera erecta Sí, que es una especie de serpiente Es una serpiente Y con esta inseguridad que hay Es para estrangular chorros Le hago ¡Ay, miércoles! ¡Qué susto! Con eso está Pero estuvo haciendo muchas confesiones íntimas ¿Qué le pasa? No, íntimas no No, no hablo Yo no hablo de mi intimidad No, pero Hot, Hot ¿Usted está sola ahora? Estoy sola Ah, está sola Sí Sí, anduvo jugando al golf Pero después le se pudrió Me parece No, no Hace mucho tiempo Que no agarro el palo de hoy No, claro Está sola, ¿no? No puede ser Sí ¿Y qué hace usted cuando está sola? ¿Cómo se entretiene? Bueno Está filmando hoy Sí Pero qué Agarra la ducha La ducha fría Como Shakira ¿No viste las fotos que publicó? Sí Que tiene un amiguito ahí cerca ¡Ay, sí! ¿La vieron la foto de Shakira con un ¿La viste? Con un sextoy Con un sextoy Con un sextoy Un juguete sexual Sí, una cosa que La verdad que al marido lo deja así Un chiquitito Al marido, ojo Sí, sí Bueno, pero entonces ¿Qué pasa con Shakira? Seguro que vi Tenía la foto de Antonito de la Rúa No No, no sé ¿Y el marido tiene fama? Sí Ah, no sé Bueno No le entretiene Se ve que no le entretiene O que será demasiado Hay que entretener demasiado Ahí, no sé No entiendo No, yo estoy tranquila Tengo la mente puesta ¿Viste que cuando tenés la libido Puesta en otra cosa? Tienes la libido en el trabajo Exactamente Te juro No paro Porque ahora soy empresaria Emprendedora ¿Cómo es eso? No, te cuento Yo hace cinco años Que me tocó el sueño En el bailando De unos chicos de rollito Una institución de chicos Con diferentes discapacidades Y bueno El día de hoy Soy la madrina de Vitalicia Hemos construido una sede enorme Entonces se me ocurrió Crear como una tienda virtual Donde vendo cosas Hechas exclusivamente para mí Remeras Diseñadas por mí Sí Algunas carteritas Anotadores Entonces bueno Ah, qué lindo Le digo a mi mamá Mira si empezamos así Terminamos poniéndonos Y todo eso para colaborar Con los chicos Obviamente ¿Qué es una página de internet? Coqui Una página CoquiRamiresTienda.com Ah, mirá Porque está bueno Te llevas de verdad algo bueno Estamos haciendo cosas de calidad Y de paso Bueno Colaboramos con los chicos Qué bueno que siga comprometida Con el sueño Porque no todos Esto no se sabe Esto no se sabe Y yo lo cuento en realidad Desde el lado lindo Porque No es tipo Ay, ella ayuda No, no me importa eso Yo a los chicos los adoro Mi familia colabora Las fans Van hasta rollitos Les llevan cosas Otra que se había comprometido también Era María Fernanda Callejón ¿Se acuerda? Sí, también Muy bien Bueno, Fabián Doman también Fabián Doman también se comprometió Lo que pasa es que Te digo la verdad Aparte está bueno Porque el universo así lo quiso Siento que todo conspira No es casualidad Y de repente aparecieron ellos Y yo ya de adolescente Viste cuando sos adolescente Que estás todo el día al pedo Y te aburrís Sí, sí, sí Y decía Qué bueno que estaría Ir a colaborar A algún centro Con chicos discapacitados Y bueno Los años pasaron Y el universo te escucha Sí El tiempo pasa Y bueno Me tocó este sueño Y siento que ya Son como parte de mi vida A mí me hace bien hacerlo ¿Y dónde queda ese centro? En Arroyito Ah, sí la gente sabe En Córdoba Sí, Arroyito Acercar es una institución ya Inscripta Todo legal La gente confía En mí Sabe que todo llega a destino De hecho Las dudas que les damos Es a través de cuenta bancaria Para que no haya Ninguna confusión O sea que Incluso lo hago De forma voluntaria No es que Nada me obligan Y lo hago porque quiero Me encanta Me hace feliz A mí, a mi familia Así que no Me siento una emprendedora Bueno Y qué diseño Y qué diseño Por ejemplo Podemos ver la página No, no No está habilitada Todavía no está habilitada Está en construcción Pero Estamos armando lío Para que cuando Entren Hay remeritas con frases Ser feliz es una decisión Que es parte de una canción De mi disco Estoy cansada Tiene que hacer Estoy cansada Ay, no te puedo creer Me van a cagar la idea Ya la hago Sí, ya Ya la tiene que hacer Estoy cansada Con muchas A Con muchas A Estoy cansada Sí Otra que dice Hagamos la paz Otra que dice La música crea la magia Son frases que a mí me gustan Y bueno Las seguidoras las tienen presentes Sí, sí Son muy fanáticas Muy Son muy fanáticas Voy de De hecho Si me insultas en ese momento Detrás del vidrio Van a aparecer como 50 Son peores que los de la cámpora Es una cosa marcaro No, no No, qué dice Son tremendos No, no Son coquistas Sí, matan por la jefa No tienen arma las chicas Sí Son tremendas Son tremendas Me sorprende eso Porque ahora está Como mucho en redes sociales Muy presente usted Está bueno Porque es como que Llegas a mucha gente Y además la gente de Les llamo las viejitas Yo Cariñosamente Sí Tienen acceso ahora a tablets Las viejas andan como locas Con la tablet La compro en su casa Lo hace mi tía Que no sabía ni usar la compu Entonces está bueno Porque ahora acceden a vos Y a tu info A través de las redes Qué bueno Si no te ven en tele Viste Es como que creen Que dónde está esta chica Que está haciendo Se está llenando de plátano Qué pasó Qué pasó Qué pasó con Marcelo ¿Perdón? Bueno Sí Bueno Te tragando la comida Te tragando la comida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Viste que mierda es picante Bueno No, no En realidad Mi relación con Ides del Sur Siempre fue excelente Salvo Bueno Este año no El anterior Creo que fue ya No sé Estoy más vieja Ya me olvidé Que iba a bailar con la mole Molly Y cuando íbamos a ir a la foto Bueno Algo sucedió Se supone que algo De los galgos Los perros No sé qué Relacionado a la mole Y bueno Y yo quedé ahí En banda Sí A la vera del río Ni siquiera le pusieron Bailarín reemplazante Algo No No sé qué pasó Y desde ahí Igual hace cinco años Que no No me ofrecen trabajo Entonces como que Ya hice la mía Sí, ya está Toda mi vida Viví de la música Gracias a Dios Sí, sí, sí Y esto de hacerme famosa A la mitad de mi carrera Fue como raro Porque ahora es como Empezar de cero Porque la gente Que no me conocía Me conocí otra vez De Tinelli Como famosa Digamos Sí, sí, sí Pero ahora en Atrastino Estoy festejando 15 años de cantante Y bueno ¿Cómo empezó Coqui? Empezó Y cantando en bares Con un guitarrista De Santiago del Estero Me acuerdo Y después fue todo De la mano de Alberto Plaza Creo que lo conoces Sí, sí, Alberto Este besito Excelente 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 Miren, miren que llegaron Llegaron las fanáticas Llegaron las fans Hola ¿Qué tal? Bueno, acá en este barrio Y bueno La verdad que La mitad de mi carrera Se la debo a Alberto Porque él me conoció En Córdoba Grabando un videoclip Él es chileno Es muy reconocido En toda América Y me contrató de corista Muy generoso Súper Y no abundo Los artistas generosos Tengo colegas Que nada que ver Y bueno Y la verdad que a Alberto Sí, se la rejugó Me contrató de corista Recorrimos toda América Un montón de países Me hacía cantar con él Me hacía cantar con él Me tenía en el coro Y me produjo Mi último disco Se puede Y la verdad que bueno Es un amigo de la vida Ya Se ha convertido Como en mi No sé Mi hermano Sí Y bueno Así pasaron Ocho años de gira Como corista Me encanta ese trabajo Hasta que bueno Pasó lo que pasó Sigó la oportunidad Sí Pasó esto con Marcelo Y la verdad que Estuvo buenísimo Me cambió la vida En todo sentido Pero Como te digo También salir de ahí A muchos Les agarra como un bajón Una cosa de que A mí me salvó la música Porque como siempre Viví de eso Llevo una vida Súper tranquila Normal Le tocaban Diez eventos por noche Que era Después de ahí Tremendo Tremendo Era una hora Segur No y aparte Cuando estás ahí Todo el mundo Y después te cierran Las puertas en todos lados No es fácil el ambiente No es fácil ¿En el interior también Coqui pasa eso? Pregunto porque yo Por ejemplo No digo Tus shows Por ejemplo La gente en el interior Es como más agradecida Sí ¿No? Y la gente que ha tenido Mucho éxito acá En Capital Después Me da la sensación Que en Capital Tal vez Por la vorágina que hay Es como que Todo pasa muy rápido Sin embargo En el interior Si va una Coqui Ramírez Ay Coqui Hay como más convocatoria Tremendo Tremendo Pero tremendo En la Quiaca O en Ushuaia Es como que La Coqui Es un cariño Eso Te abraza Es como que No, no Es tremendo Todo es mucho más lento Todo se valora De otra manera Se valora de otra manera Entonces en el show Se sientan Se prestan atención Es como otra situación Por eso yo le puse Coqui Intima Y más que nada Pensando en Capital Porque Para que la gente De verdad Se tome un rato Como para ir a disfrutar De un show Relajados Hacer como este recorrido De mis 15 años Que van desde el folclore Los pop Hasta el cuarteto Hay un montón De estilos musicales Me marcó mucho Este tema De girar con Alberto Por países latinos Entonces Hay bachata Hay cumbia colombiana Hay un poco de todo La verdad Que está bueno Sí, sí, sí ¿Cuál es el público Más difícil que le tocó? Y me ha toco Más difícil De conquistar No me acuerdo En qué lugar Pero sí A veces te pasa De que de repente Vas a un festival O a un evento privado Y sí Entrás Y la gente está así Ay, Jesús Hay los eventos Sí, sí Uff Coqui Ramire Pasa eso Sí, sí, sí La de Tinelli A ver Y ahí es donde decís ¿Por qué me hice famosa Sin ser? O sea ¿Por qué? No me conocieron Cantando Cantando primero, claro Bueno Y ahí es como que Tratas de romper el hielo Y digo Dejalos Así empiezo Déjenlo Ya vas a ver Terminan parados Arriba de la mesa Rebolendo la servilleta Y todos decían Sí, claro Y terminan parados Arriba de la mesa Rebolendo la servilleta Porque Se produce algo hermoso Yo no sé Creo que es parte de la magia Que tiene cada uno Lo digo con toda la humildad Del mundo No sé Algo sucede Que de repente Llegás Y de repente Se armó Y la gente Te da la mano Y te dice Loca Me encantó Cómo se nota Que mira Cuando uno es auténtico Eso me pasa a mí Y en este coque íntima O en todos los shows Que hago a lo largo del país Esa cosa de romper el hielo Y decir Hola, acá estoy Yo soy esto Me vieron en tele Todo bonito Pero Soy artista Soy Trato de Ser como Sincera con lo que hago No es un personaje No hago playback Viste Yo salgo y canto Y es lo que tengo para dar Y creo que cuando uno lo da así Con amor Y como algo espontáneo La gente lo percibe A vos te debe pasar lo mismo Sí, sí, sí Me pasa mucho Ah, pero es cierto que es la chiqui Me pasa mucho Me pasa mucho La gente en la calle A Ariel Tarico me dijeron que le pasa Exactamente A Ariel también le pasa lo mismo Y él también No tanto como a mí No tanto como a mí Por eso a mí me gusta tanto el escenario Con la gente ahí La tele es un poco más fría La radio me gusta Pero la tele vende el escenario, querida Exactamente Es así Sí, sí No hay que dejarlo No hay que dejarlo No hay que dejarlo En Córdoba has hecho A programas de televisión ¿Te has dedicado al tema de los medios? No No No, no, no En Córdoba no Y de hecho, bueno Después tuve las experiencias hermosas De estar en Tu Cara Me Suena En el jurado de Latin Argentino Sí Me invitan a todos los programas Yo re agradecida Porque sabes que siento Que hay un montón de producciones De programas Que como que Ven este lado artístico también En Tu Cara Me Suena A quién le tocó imitar Uy, un montón Sí María Marta Serralima Madonna Talía Opa Fornamblones Con ese creo que gané Talía es un hombre Ay, mis fans se me van a matar Porque ellos se acuerdan de todo Sí Lady Gaga Ah, bueno, bastante bastante Sí De todo, de todo Ah, George Michael Ah, de hombre Te iba a decir que hizo de hombre No sabés el chongo que era, Mirta Me imaginas Me juro que me dio la foto No lo puedo creer Era un hombre Sí Tremendo Más que George Me daba a mí misma Qué lindo era Ay, qué divina que es Qué divina que es Qué fresca que es, chiqui Qué fresca, chiqui Tenemos mensajes, chicos Sí, tenemos mensajes ¿Tenemos mensajes? A ver, si está, léalo Si no sabe leer usted Bueno, acá desde La Pampa Están acá en Twitter Están diciendo Coqui, te estamos escuchando Desde La Pampa Talía es el Coqui Ve a tres que habrá vino Un beso grande Acá dice Te lo damos de Chile Ay, qué invitada Vuelvo de la fiesta Si la veo a Coqui Y me sube líbido ¡Epa! Qué bárbaro ¿Quién es el hijo de Chile? Sí De Te lo damos se llama Nuestro amigo de Chile Sí, sí Mario dice Qué linda está la Coqui Besos Mira, te pedí comisión Por la idea de Le estoy cansada Ah, claro, sí Me muero Sí, sí Qué bien No, no Les encanta Coqui Te doy hasta que No me han dicho ¡No! ¿Cómo está Coqui? Está muy, muy kenchi Muy kenchi Muy kenchi Pará, estoy cansada De verdad No, no Levanté a las ocho De la mañana Eso no existe Bueno Pero todo el mundo Se levanta a las ocho Para que se inaugura a las cinco No, te juro que los cantantes No Dormimos Y después estamos Yo me inspiro de noche Estoy hasta las como Dos de la mañana Pensando canciones No, no Tremendo A mucha gente le pasa eso Se inspira de noche Claro, claro Qué muy pensado No sea gronche Qué pícara que es No sea gronche Claro Se me ocurren cosas Chicos también a mí Se me ocurren cosas Usted no tiene filtro Chiqui Bueno, vamos a escuchar A mis oyentes Después va a cantar algo Coqui Estos oyentes Tranquila Yo le aviso Es gente de verdad Sí Y qué vota Y qué vota Y qué vota A ver qué están diciendo Hola 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 El mundo Vos que cortan los mensajes Esos otra basura No Ahora se dedican a la pornografía Con razón no los escucha Ni la abuela de usted Mi abuela no me escucha No Dicen que es humor Qué humor Sí Maldito susto Bueno Bueno Escuchame Mariscal de la Derrota No Lula Se presentó Tres o cuatro veces Sí Y siempre perdió Hasta que al final Consiguió ser presidente Claro Mariscal de la Derrota Vos sos un nefasto Sos una basura ¿Quién? Total ¿A quién le habla? Ese es rico Escuchame Hay mil cosas para retrucarlo ¿Qué cosas? Por eso de pedo estoy escuchando De pedo No se está escuchando Me hace reír No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno Sos una mierda de persona No Hace lo que sos Dios mío Chicos, por favor Hola Sí Habla Fernando de Villa de Goto No, tan brisa Ayer pasé por tu casa Me tiraste con una banana Si la hubiese pisado Te mandaba un poco a la boca ¡No! Si te lo reiteo y remachate Lo que quieren construir Las represas del sur Las represas del sur Que no hacen falta Sí Que haría falta mini represas Y hacer un gran análisis ambiental Estudio ambiental Sí Junto con el electroingeniería Del grupo Wege Frane Kirchner Que paguen los sueldos a Carlado En los mismos Acá en plata Que paguen los sueldos Construyeron tres gargantas en Cuidado En China Me escuchaste Y destruyeron El Delta del Níguez Sí, destruyeron la radio A Carlado La hicieron pelota En un canal El Delta del Chancel La película Con Steve McQueen Por el río Ese maravilloso río Lo destruyeron La tapa de la contaminación A China Claro ¿Me escuchaste o no me escuchaste? Sí, sí La madácona La madácona La madácona La madácona Paren entre todos los políticos argentinos Decir pero La madácona Muevan los capitales Que están acá adentro Muy bien Que Alemania Que me felicita No me felicites nada Chicón La tarula La tarula No gasté guitarra Papá Me botona Vival Todo Tarula Ritondo Bullrich Hay un montón de sátrapas acá Rompiendo las tetas Chicones Muy buena tecnología acá adentro Bueno Sería tecnología Para hacer nuestros propios trenes Y si no compras Donde son de alta calidad No compres basura Muy bien Acá adentro Se puede hacer la represa Muy bien No hace falta contratar a nadie Es cierto La primera gran represa Ojalá Ay Dios mío Sea Cristina Bueno No Represa Represa Dice Maya Dice Desde Mendoza Escuchando a Coqui Muy bien Muy bien Que federal ¿Ves lo que te digo? La Coqui Federal Cari dice Escuchando desde La Plata Genios Todos a la trastienda El 21 de octubre Muy bien Maru dice Ya escuchando a la reina Impresionante La reina de los bajitos Sí ¿Te gustaría ser un infantil? No La reina de las viejitas Ay que linda Ay me encanta Porque el escato te metes romántico Así se vuelven locas Sí ¿Qué nos cantaría hoy? Recuerdan Tienen el viejito Y le digo Recuerden Cuando repimpoloteaban Ay que linda Entonces se agarran de la manita Y les canto Que se yo A ver ¿Qué nos podría cantar? A ver Acapella un pedacito Acapella un pedacito Lo que le hago a la viejita A ver Sí O con pista Lo que usted quiera La pista no es para viejitas Ah ok Bueno Momento viejita Momento viejita De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo misma no comprendo A mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Se vuelven locas Muy bien Me encanta Viesco Viesco Vamos a agarruchar No Se ponen locos Muy bien Y lo hizo a tu pila Me ponían el pin mientras cantaba Que fan de respeto Claro Es el de inmedias Son dos y media de la tarde Estamos en vivo Disculpe Estamos en una radio AM En una radio AM Hay un pif Y bueno Que marca Hay un pif Cada media hora Tal cual Porque hay gente que quiere saber La hora y la temperatura Nos llama para decir ¿Por qué no dice la hora? Bueno 14, 30, 17 grados, 2 Ajá Ahí está Totalmente Estoy comiendo una amendra ¿Usted no se tiene que ir ahora? Sí Pero estoy acá Ah No, no, no Porque si no Me llega tarde para la grabación Soy solidaria Le está esperando el taxi Le está esperando el taxi Sí, sí Está en un ratito Nos vamos Sí, sí Pero quería escuchar la coqui ¿Dónde está la coqui? ¿Dónde está la coqui? Porque yo Se hacía la canchera Y ahora estoy Son varias las coqui Que hay acá No me van a pagar las despensas Soy yo la coqui Ay, para La voz Para, me escuché Me escuché a mí misma A ver A ver No me van a pagar las despensas No me van a pagar las despensas Por favor Te cansa Golpear puertas Chicos Ay, me de un brazo Sabe Mierda ¿De dónde salió eso De estoy cansada Todo el tiempo? Es que estaba Te juro que estaba cansada Porque me cambió la vida Y era Estar al aire En el programa Salir Me tomaba el taxi Iba Dormía Tostadito Con papá frita En el hotel Nota Nota No, no Te juro Por los ensayos No, no daba más Y yo no sabía Cómo era todo esto De que tenías que salir De la nota Claro Yo me subí al taxi Y decían ¿Quién te crees que sos? Se frena Susana Jimena Y vos No, se frena Mirta No te frenas vos Chirusa Claro Fue un desastre Yo vivía cansada Es como una actitud Que tengo Un tono de queja Sí Pero en realidad Estoy feliz Estoy feliz Hasta el feliz Lo digo Estoy feliz No sé No sé No sé ¿No estás? Sí Tendría que hacer Como un recital Con varias coquis Así que Vamos a cantar Dale Parece que se la tome No, no Dale No tengo ganas No, no Muy bien Acá dice Mirta Soy una de las coquitas Viejas Las coquis viejitas Qué linda Me encanta escuchar La coqui Tan feliz Muy bien La más dulce Nuestra reina De las viejitas Martillo Dice acá Muy bien Mirá qué linda Cuántos mensajes Explotaron las redes sociales Explotaron las redes sociales Un beso grande Desde Uruguay también Mirá Uruguay también Sí Sí, sí, sí ¿Has ido a Uruguay? De Uruguay En Ecuador En varios lugares Sí, fui a Uruguay Pero fui con los Grimaldi Ahora que me acuerdo Actuar Ah, claro En esa época Pero cantar no he ido todavía Ay, me encantaría Sí Mirá Contó lo de que esto ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Tono de quejas ¿La Viña del Mar? ¿Viña del Mar? No fui Más de una canción Así de cara dura Pero no puede ser Podría ser, eh En mí Podría ser Una gaviota de mierda Un labio Todo cómodo No, no sé No sé Hay que superar Hay que superar Lo de Viña del Mar Porque es muy fuerte El público ahí es Uy, pero yo salgo ahí Le dicen el monstruo Me lo como vivo ¡Esa! ¡Vamos! Coqui, representante de Argentina Tendrías que ir La verdad Tendrías que ir Hola, chileno, Julio Te van a tirar con paltas ¿Te imaginas? ¡Qué genial! Te van a tirar con paltas Te van a tirar con paltas Sí, sí Me muero Bueno, Coqui De este material que vas a presentar ¿Trajo algo para que escuchemos? Ni bosta No, ¿cómo que no? Ni bosta Traje, traje, Mirta Ojalá pudiera hablar así con Mirta ¿Te imaginas? Acá se suelta, Mirta Está relajada, está relajada Se suelta, se suelta Es usted, chiqui Es usted Para mover el totó Mueve el totó No, les traje una cumbia Una cumbia ¿Qué es eso? Ay, qué Dios Es lo que hice yo Es él Soy yo En Snapchat En Snapchat Ay, qué impresión, por favor Les traje una cumbia colombiana Sí Compuesta por un gran amigo Un cantautor allá de Colombia Sí ¿Cuál es? Se llama Es para los hombres Que se vaya Y que le vaya bien ¡Opa! ¡Esa! A ver Coqui Ramírez en vivo Canta acá ¿Cómo que no? La trastienda Ahí está Este 21 de octubre se presenta Coqui Ramírez En la trastienda ¡Ya están en venta las entradas! ¡Vamos! Pa-pa-dam Después de todo lo que hablamos No vi nadie Me van a caer en calzoncillos Los chicos Triste fue aquella noche Que me dijiste que ya te vas Me diste tantas excusas Tantas mentiras No sé qué más Te fuiste y todo en mi mundo Cambió su rumbo Quise gritar Ingrato, egoísta, insensato Perdiste el derecho Tú no vales nada No voy a rogarle cariño Que coja su camino Me voy a cantar Que se vaya Que se vaya Y que le vaya bien Que se vaya Que no vuelva No me va a doler Que me digan Que lo vieron solo y triste Añorando al fin mis besos Ya no tiene otra oportunidad No me importa Si pensaba que algún día Regresaba y me encontraba Esperándolo otra vez Que se vaya Que se vaya Y que le vaya bien Que se vaya Que no vuelva No me va a doler Que se pierda de una vez Que su salvación Yo no voy a hacer Su vida ya no es mi tormento Ay Que se vaya Y que le vaya bien Que se vaya A la reina ¡Bravo! ¡Qué bueno! Muy bueno Todo muy bien Muy suave Porque era para decirle Andátele Usted aprovecha Y hace catarsis Con sus temas ¿Con todo lo que le pasa? Sí Sí, sí, sí Está bueno Está bueno Está bueno eso Sí, sí, sí Con los de amor también ¿Quién habrá estado dedicado? Bueno, no No le podemos preguntar Estoy sola Así que a todos Los anteriores Con muchos amores ¿Usted querida? No ¿No? No ¿No? No, y tampoco ando como picoteando Cuando era más joven Capaz que era más Atorranta ¿Qué tiene que tener un hombre Para que la conquiste A Coqui Ramírez? Físicamente No me fijo Así que sí Dale, dale Una preferencia Tiene que tener No, no Te juro que no No El lindo El lindo no Que ya es lindo Y no tiene No, no No tiene gollete No me No sé Pero sí No me molesta Si es flaco Si es gordo Si es pelado No me fijo en eso De verdad ¿Tampoco? No, ni en pedo No, no Porque siempre laburé Siempre me Como que mi vieja Nos redujo Cuasi Todo lo que tengo Lo hice laburando El ahorro La cultura Sí, más que ahorrar Disfrutar Y usar la guita Y todo Dios proveerá Y uno Cuando uno hace bien las cosas Y como que atraen Yo soy súper agradecida Y bueno Las cosas ¿Y dónde está viviendo ahora usted? En Córdoba Capital Ah, en Córdoba No se mudó de ahí Córdoba Capital No Estuve para todos lados En el año del bailando Sí viví acá 2011 Y después ya Córdoba Capital Es que la vida Es otro ritmo Es otra cosa Acá vivo con el culo En el taxi Todo el lío Tengo que cruzar Toda la ciudad Claro Otro canal 13 Atadico Sí, claro Eso que no usa metrobús Claro He viajado Subte Subte Me hacen trabajar mucho Hace poco Me tomé un subte Para la zona de 11 Que tenía que comprar Un collarcito Y ahí Una revolución En el subte Me imagino Y los celulares Que son gigantes ¿Dónde te los metes? De hecho ¿Verdad? ¿Verdad? Usted tendría que hacer otro show Después de Coqui Última Coqui auténtica Totalmente Totalmente Con la lista de Arico Sí, claro En medio de los temas Chao Y puteada Chiste cordobés Yo quiero dancer con la lista de Arico Cagarnos de risa Ya Tarico a Córdoba tiene que ir Sí, tenemos que hacer algo Ahora en octubre En octubre Ahora ¿Cómo que? No, octubre Primer fin de semana de octubre El 21 No, no, no El primer fin de semana de octubre Ahí está De Banda Tarico El fin de semana no Del feriado largo El 12 de octubre El segundo El lunes 10 8, 9 y 10 En Carlos Paz En el Teatro del Sol Muy bien Ah, el Copa Negrito Cava Claro Negrito Cava Sí, ahí estaremos Este besito Ahí se va Marcela Se va Me voy a como anillo al dedo Tiene tantos trabajos Pobrecita Tiene que trabajar Dale, vendamos Tarditos de los cantos Muy bien Tenemos que ir a Carlos Paz Bueno Bueno, Coqui Ha sido un gusto tenerlo Ustedes pues siga acá No se vaya, no se vaya Que la gente la va a seguir escuchando La chiqui se va Sí, yo me voy Porque tengo que hacer otras cosas Gracias Dice Juan que le dedique un Estoy cansada Porque es muy sexy escuchar Ay, Juan Para vos Estoy cansada Ay, qué lindo Y recuerde señora, señor Lo que no es Puede llegar a ser Como te ven Te tratan Si te ven mal Te maltratan Y si te ven bien Te contratan Chau, chau Wuuu